A una semana de la denuncia de Telma Fardín por violación al actor Juan D'Artes, el propio ex protagonista de Simona, hoy partió de la Argentina, se fue rumbo a Brasil, concretamente a San Pablo. Muchos desconocían que él había nacido allí y que muchas veces ha viajado por vacaciones junto con su familia, pero que en este caso fue a refugiarse justamente al país donde nació. Muchas repercusiones hubo a raíz de todo esto. Esta mañana temprano desde Rosario partió rumbo a Brasil, concretamente a San Pablo. Ayer se lo había visto en imágenes que habían trascendido, sobre todo en las redes sociales, hablando en una iglesia con un sacerdote, un cura conocido de la zona de Rosario, que incluso subió un tuit hablando mal de Telma Fardín y después lo sacó y en la homilía del día siguiente perdió perdón. Lo cierto es que estaba allí en Rosario y nadie sabía que esta mañana iba a partir rumbo a Brasil, pero decía, muchas veces Juan D'Artés fue a Brasil como vacaciones. Muchos ahora dicen que va a tratar de buscar la ciudadanía brasileña y que de esa manera podría llegar a ser un vericueto legal para no ser extraditado rumbo a Nicaragua. Hubo muchas repercusiones acerca de esto a la mañana. ¿Por qué no sería de esta manera extraditado? Porque si lo reconocen como ciudadano brasileño, no va a poder irse porque tiene una parte en la Constitución, el país vecino, que habla justamente de esto y sobre todo porque no tiene ningún convenio con Nicaragua para poder hacerlo. De esto habla justamente la abogada de Telma Fardín. En el día de hoy nos encontramos con la noticia de que quien es conocido popularmente como Juan D'Artés había dejado el país. Esto no fue algo que nos sorprendiera, era una posibilidad que nosotros veníamos analizando. La investigación podría llevarse adelante a Nicaragua y después si él no quiere viajar a Nicaragua, lo que se puede hacer es el juicio penal en Brasil. La investigación se hace en Nicaragua y luego el juicio penal se realiza en Brasil. De hecho, nosotros siempre queremos trabajar acorde a derecho, respetando las instituciones y las garantías de nuestro país. A ver si podíamos evitar que él se fuera del país, pero verdaderamente no era posible. El derecho no nos daba esa posibilidad. Y Telma es una chica fantástica. Es fantástica. A mí no deja de sorprenderme su entereza, su candidez. Y me parece que ella ya se dio cuenta de lo que ha generado. Y es muy lindo sentir también el cariño de la gente que la apoya. Si bien hay gente que ataca, me parece que la mayoría del pueblo argentino está en otra sintonía. Y que eso es muy bueno y que nos va a servir a todos como sociedad. Argentina y Nicaragua tienen un convenio por el cual, si alguien comete un delito en cualquiera de los dos países, se puede pedir la extradición para ser juzgado en cualquiera de los dos poderes judiciales. En este caso, lo que está pasando con Juan D'Artés es que la denuncia está erradicada en Nicaragua. Él viajó rumbo a San Pablo. Seguramente va a esperar a ver si lo terminan de declarar como ciudadano brasileño para que lo ampare la constitución de ese país, que justamente no tiene este convenio. Pero en caso de que eso no suceda y que definitivamente erradiquen acá otra denuncia penal por abuso sexual, como se viene diciendo en estos últimos días, aprovechó y llamó a Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, que sabe que tiene una buena relación con el presidente de Nicaragua, para que interceda con Ortega en el caso de que pidan la extradición. Todo esto lo contó esta tarde Matías Morla en un programa de televisión. Dijo, entre otras cosas, que le parecía cobarde la actitud de D'Artés, no solo de llamarlo para asesorarse legalmente y pedirle que Maradona interceda con su amistad con el presidente de Nicaragua, sino por haber viajado a Brasil. No fue el único. Estas son algunas de las repercusiones que hubo en las redes sociales. Por ejemplo, Dolores Fonsi fue una de las primeras en tuitear por la mañana y dijo, amanecer sabiendo que Juan D'Artés se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo. Salió en un avión desde Rosario hoy al amanecer. Y si se queda allí, será muy difícil la extradición y la investigación. Gracias por todo patriarcado de mierda. Buen día. Mirá cómo nos ponemos, fue uno de los tuits más fuertes del colectivo de actrices argentinas que estaba apoyando a Telma Fardín hace una semana cuando contaron qué fue lo que sucedió. Y justamente en el tuit oficial de actrices argentinas dice, frente a esto alertamos a las instituciones pertinentes para que no se deje este caso impune. Sabemos del apoyo de nuestras hermanas brasileñas. La organización trasciende fronteras. Seguiremos reclamando justicia por Telma y por todas. Mirá cómo nos ponemos, mirá cómo nos organizamos. Son los dos hashtags, los dos numerales y las frases que se utilizan desde hace varios días y que tienen que ver con las repercusiones de este viaje sorpresivo rumbo a Brasil de Artes.